En la línea telefónica, Ricardo Peláez, el presidente de la América, al que le agradecemos que tome la llamada. ¿Cómo estás Ricardo? Gusto saludarte. Igualmente Raúl, te mando un fuerte abrazo, una felicitación por lo de tu página, un saludo a Jorge, ¿Quién más está por ahí? Gustavo, me parece, ¿no? Gustavo, Gustavo Mendoza, sí. Oye, oye Ricardo, pues llegó el momento de arrancar y les toca, les toca un inicio contra un equipo bastante fuerte, ¿eh? Sí, al Monterrey le toca enfrentar a un equipo bastante fuerte, mi querido Raúl. Este, pues sí, hay conciencia, ¿no? Fíjate que tuvimos hoy por la mañana una plática bien bonita con los jugadores, hay un gran ambiente, hay una gran comunicación con el cuerpo técnico, estamos tranquilos Raúl, hay un equipo que tiene competencia deportiva, nos llevamos a muchos chavos a la pretemporada, de repente te dicen pocos refuerzos, ¿no? No, trajimos a tres, pero subimos a ocho, o sea, de repente se habla mucho de las fuerzas básicas, pero nadie se acuerda de ellas a la hora de las contrataciones, nosotros lo prometimos en el, al mediano plazo y lo estamos tratando de cumplir, hoy tenemos ya a Hugo González en la portería, lo que es Diego Reyes y Raúl Jiménez, que están ahorita en la, en la selección, y tenemos a Pimentel, que es una realidad, tenemos a Pedro García en la contención, varios chavos ahí peleando y fortaleciendo al plantel. Estamos contentos, Raúl, vamos a empezar bien, estoy seguro. Y dime una cosa, con esto que mencionas, con los jóvenes que van subiendo, que a mí me parece muy buena idea, eso es fundamental en el América, eso y buena gente que viene de fuera, pero ¿tú crees que tienen un equipo para competir con Tigres, Monterrey, Santos, todos estos que se han reforzado, Cruz Azul, Pachuca, ¿tú crees que América está para competir por el título? A ver Raúl, te contesto con, con alguna pregunta, ¿cuántos refuerzos trajo Santos, cuántos trajo Monterrey, cuántos trajeron Tigres? No, 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 ellos, ellos no tienen, no tenían por qué reforzarse. Y nosotros quedamos en tercer lugar general, por lo tanto, este, arriba incluso de Morelia, este, arriba de Tigres, entonces, yo creo que, que estamos bien en ese sentido, ahora, vámonos hombre por hombre, ¿no? Tenemos un problema en la portería con lo de Moy, ¿para qué traemos otro portero? ¿Para taparle a los que están esperando y se están matando por una portería? No, 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 yo estoy totalmente de acuerdo y qué bueno, y qué, es más, me da gusto que, que, que le den la oportunidad a este muchacho Hugo González. Sí, y yo, y yo, el otro día te lo dije, yo estoy de acuerdo con ustedes en que, en que, en que hay que subir jugadores, y este, yo nada más, mi pregunta es, si se sienten, este, que pueden competir, esa es mi única pregunta. Sí, vámonos, te digo, te decía, hombre por hombre, yo creo que aquí Baldo es más que Basanta, yo creo que Benítez es igual o más que... Esuazo. Este, yo creo que Rosinelli y Molina son dos estupendos contenciones que le pegan a cualquiera, ¿eh? Entonces, digo, si seguimos hombre por hombre, pues, yo creo que tenemos un buen plantel, Raúl, de repente se nos olvida y nos quedamos con lo que pasó en la temporada antepasada, pero recordemos la pasada, entonces, si fortalecemos bien el plantel, tenemos a Efraín ya, y al Drete, que son, este, chavitos que tú los conoces, campeones del mundo, allá nos tocó estar y ver los campeones del mundo. Sí. Seleccionados nacionales, este, que juegan centrales, laterales, carrileros, incluso, Efraín como contención, son como comodines, ¿no?, en varias posiciones, y el caso de Rubens, que de repente nos estaba faltando un poquito de profundidad, de desequilibrio, entonces, Miguel lo conoce, lo pidió desde hace seis meses, ahora se pudo ejecutar, entonces, yo creo que tenemos un buen plantel, Raúl, este, para competirle a cualquiera. A mí, a mí me gusta el plantel de la América, he tenido, inclusive, discusiones con compañeros, porque yo lo que digo es que América contrató puestos, a lo mejor no contrató grandes nombres, como fue el caso de Benítez antes, pero sí contrató puestos, y a mí me gusta el plantel que tiene, este es un hecho, pero hay gente que no, que no está de acuerdo conmigo, ¿eh? Sí, muchas, yo lo sé, Raúl, y escucho, y veo, y leo, y estoy informado perfectamente, pero lo mismo decía la temporada pasada, ¿no?, de los refuerzos, nadie da un cacahuate por nosotros, y quedamos terceros, y perdimos ahí, en un aguacero, ¿eh?, en un partido que no se podía jugar, y no quiero ponerlo de pretexto, pero si tú revisas contra Montrey en el Azteca, el 0-0 aquel, pues tuvimos más oportunas que ellos, allá, pues no se podía jugar al fútbol, esa es una realidad, fue un diluvio lo que cayó, y por ahí no tuvimos la suerte, el reglamento les favorecía a ellos, porque quedaron empatados en puntos, entonces, estoy tranquilo, Raúl, ahí hay que darle tiempo a este nuevo plantel, a esta nueva ilusión que tenemos todos, y esperemos darle a la afición lo que se merece, una alegría grande, ¿no? Ricardo, te saluda Jorge Vítquer, y pues más allá del aprecio personal, y de reconocer que lo que han hecho tú y Miguel, en estos primeros seis meses, nos ha sorprendido a muchos, y ha estado por encima de la expectativa de las mayorías, yo sí soy de los que piensa que el plantel de América es corto, y que hiciste dos comparativos muy ventajosos, y qué bueno que así sea, porque finalmente querías demostrar que la América tiene un plantel a la altura de Santos, o de Monterrey, en dos lugares donde coincido contigo, ¿no? Lo de Aquivaldo, lo de Benítez, pero en el resto, la verdad, sí veo que si por ahí se te lesiona, esperemos que no, toquemos madera, Cristian Benítez, yo entiendo que Raúl Jiménez es un chavo con mucho futuro, yo entiendo que Tony López, que se quedó, es un chavo que también promete mucho, pero hoy, para asumir el rol de un hombre importante en el ataque a la América, creo que está Benítez o Benítez. Jorge, te mando un abrazo y respeto mucho tu punto de vista, tú también tomas una posición que parece ventajosa en el sentido de que te vas por Benítez, pero yo me voy, vámonos por los carriles, si quieres, vámonos con Chema Cárdenas y con quien te gusta, Pol Aguilar, Pol Aguilar es mejor carrilero para mí del fútbol mexicano en este momento, entonces, de la contención te digo, y si quieres enganche, pues el Rolfi también tiene mucho prestigio y por algo se mantiene en el plantel, tuvo una gran campaña, me parece, la gente le pide más, por supuesto que lo puede dar, insisto, no es, lógicamente tengo que depender lo que pienso y lo que creo, y mi plantel, y mi gente, y mis jugadores, y lo voy a hacer a muerte, y a la institución, por supuesto, pero respeto mucho los puntos de vista, y creo que va a ser una liga muy competida, Jorge, va a ser un torneo muy difícil, muchos hablan de los equipos que trajeron ocho o nueve refuerzos, yo estaría preocupado de traer ocho o nueve, cuando el día que traiga yo ocho o nueve refuerzos, es que somos un desastre, entonces, los equipos que más se reforzaron es quizá porque más lo necesitaba. Ricardo, un abrazo, gracias por tomar la llamada, y bueno, pues esperemos que salgan bien las cosas para América. Muchas gracias, Raúl, un fuerte abrazo, un saludo a la afición de América. Gracias, muchas gracias. Una pausa, regresamos. Gracias.